Atención, viene el servicio, pasa absolutamente nada, sí, Funes Mori, el balón con Pizarro, Pizarro en la búsqueda, en tijera, golazo, golazo, gool de Monterrey, una joya, una pintura, una acrobacia, un ballet, fantástico lo de Pizarro, que se la genera en el área, el balón que llega y no lo duda, se avienta una tijera, y al más puro estilo de Hugo Sánchez, le anota un gol al equipo de la Volpe. Le da vida a Marquez. Dos grandes jugadores. Cuando no estaba tan bofo. Atención, que atacan las chivas, y en esta Pizarro se conecta, lo estaban jalando, el árbitro dice adelante, Pizarro, con el disparo, golazo, gool. Báilalo, Pizarro, cántalo, porque el estadio explota. Aquí está la bomba que llegó a las chivas, aquí está el hombre que tiene futuro europeo, aquí está el jugador diferente, que se construye, que se inventa las jugadas, que la semana pasada nos deslumbró en el azul, y que ahora, con otro golazo de antología, Rodolfo Pizarro pone el 2 por 0, ya bailó, y todo el estadio lo canta Azuli. Y de buena manera resuelve esta jugada Pizarro. Rebota en Erpen, recoge Pizarro, buen disparo. Gol, 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 de las chivas. Llevaba potencia, se movía la pelota, colabora Fraga. Al 93 es Rodolfo Pizarro, su quinto del torneo. A lo Atlas, terminó en este clásico. Pero al revés, es un gran disparo, pero sí es cierto. Puede ser para Pizarro que le haga el golazo. Gol, 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 gol. Y además, la pierna derecha, golazo, 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 aso, 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 aso. Despáchense. Lo habíamos dicho, ¿no? Lo de Pulido que había desaparecido en el primer tiempo, se extrañaba al Pulido. Arranca Rodolfo, sigue Pizarro, le marca el Cata, se mete al área. Pierna derecha, cambia perfiles, pasa entre dos. Golazo, golazo, golazo. La sinfonía visual, la poesía escrita con un balón para el empate. Golazo, 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 aso, aso, aso. Pablo, ¿qué forma? Para empezar, Edwin. Edwin adelanta el recorrido que hace Mendoza. Edwin proyecta Pizarro. Pizarro va con el balón esperando que Edwin le pasa por fuera a Edwin. Corta hacia el centro. Pizarro va con el balón esperando que Edwin le pasa por fuera a 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 Ed